... Les parece a ustedes que pasemos un rato divertido, ya siempre les digo que divertido es lo contrario, de aburrido, no de serio, y un rato, unos minutos, 60 minutos interesantes, pues sigan viendo Intereconomía, viendo el Toro Televisión, porque estamos esta noche otra vez con Antonio Burgueño, y tenemos en La Faltriquera, tenemos un montón de temas que están de enorme actualidad y que son de enorme interés. Antonio, otra vez buenas noches. Buenas noches. Gracias otra vez por estar aquí. Pues encantado. Eres muy generoso con tu tiempo con nosotros y con nuestros espectadores. Con vosotros, encantado, pero con los espectadores, me siento absolutamente en deuda siempre. Antonio, coronavirus, mobile, epidemia, vacunas, negocios, políticos, regímenes, vamos a hablar de qué es lo que está pasando, qué es lo que de verdad, desde tu punto de vista, está pasando con todo eso, y vamos a analizarlo segmento a segmento de lo que llamaríamos todas las partes implicadas. Pues me parece muy bien. Vamos a analizar eso. Es decir, vamos a ver, hasta hoy, ¿qué se sabe respecto al origen del asunto? Bueno, pues mira, la ciencia en el mundo hoy es muy rigurosa y esto es lo que se ha publicado desde el día 24 de enero que China comunica a la sociedad científica que tiene una nueva epidemia con un nuevo virus. Por lo tanto, la ciencia va por un camino riguroso y serio. Si bien hay que decir que los chinos han desfigurado. ¿Han desfigurado qué significa? Han desfigurado su información. ¿Han sido opacos en la transmisión de información respecto a lo que de verdad estaba pasando? Hace 20 días me llamó Esparza desde El Gato para preguntarme qué estaba pasando. Y yo dije, matrícula de honor a la ciencia de China. Porque me lo estaba preguntando alrededor de los últimos días de enero y yo tuve que decir que teníamos una información y que se habían comportado con un rigor científico enorme. Dábamos por supuesto que los primeros enfermos fueron el día 14 de diciembre porque esa es la información que habían transmitido al mundo científico. Lo cual no es cierto. Ah, no es cierto. No es cierto. ¿Se han mentido los chinos? Diciendo que el día 14 de diciembre surgen los primeros casos en un mercado de Wuhan muy adecuado al momento, que si es un mercado en el que hay murciélagos, un mercado de marisco, por tanto hay una enorme humedad y que ahí han contraído la enfermedad un grupo de personas. Ciertamente hay un grupo de personas en Wuhan el día 14 que contra la enfermedad. Pero ya se sabe que desde muchos días antes había enfermos de una gripe, de una manifestación gripal no conocida. ¿Muchos días antes significa semanas, meses? Pues desde luego seguro desde el mes anterior. Desde luego seguro. Si además vemos la evolución que está teniendo y la explosión con la que estaba a finales del mes en las regiones chinas y en los estados de China, pues evidentemente en las regiones de China pues ya pensamos que eso tenía que llevar más semanas en evolución. Pero sin embargo, lo que nos cuentan es, ha empezado el día 14, el día 30 se reúnen las autoridades sanitarias en Wuhan y entonces empiezan a trabajar seriamente, pero ya sabemos que el día 30, ahora sabemos que el día 30 un médico, un médico oftalmólogo, trabajando para ellos, para sus enfermos, para la organización, el profesional, ya sabemos que le ha denunciado en China y a sus autoridades que hay una epidemia en curso y que no se está tomando en serio y que además se está apareciendo esa epidemia con otra que hubo en China que se llamaba la del SARS, una epidemia de un síndrome respiratorio con otro coronavirus en el año 2002. Por lo tanto, alerta, la alerta se la toma tan a mal las autoridades chinas que le encarcelan. ¿Por qué? Porque está atentando a la seguridad de la población y el régimen. Es decir, está alertando de algo que es una realidad. Después, unos días más tarde, le sueltan y otros días más tarde le destinan al hospital de Wuhan. Donde contrae la enfermedad y muere. Por lo tanto, tenemos una víctima, pero es un profesional. Y esto lo están ocultando y este profesional lo que ha delatado es la realidad de que esto se venía teniendo y lo que ellos no querían era demostrar lo que hoy se está demostrando día a día, que es una epidemia de unas características bondadosas, que sin embargo en China está produciendo una cantidad de muertes tremendas. Bien es cierto que no pasan del 2 al 3% los enfermos afectados. Bien es cierto que los enfermos afectados son personas mayores o personas de mediana edad con lo que llamamos en medicina comorbilidades, es decir, estar enfermos de otras cosas. Sabemos además que no afecta a los niños o que los niños que son infectados no llegan a estar enfermos. Por lo tanto, es una epidemia realmente bondadosa. Pero es más, ya tenemos una expectativa y una experiencia porque el virus ha saltado lo que ellos pretendían, que no saliera de China, pues ha salido de China. Y salvo dos casos, uno, dos fallecimientos. Uno de ellos ha sido en el hospital San Lázaro de las Islas Filipinas, un hospital hecho en los momentos de la colonia española, es decir, de más de 200 años. Ahí ha fallecido una persona y en el resto han pasado los enfermos. Todas las experiencias que está teniendo Alemania, Inglaterra, España, con dos casos, Estados Unidos con bastantes más, son enfermos leves. Correcto. Por lo tanto, es una epidemia de un virus, coronavirus, que sabemos que había seis descritos. Este es el séptimo. De los seis descritos, cuatro generan afecciones bastante regulares y gripe vulgares. Dos, el SARS y otro que se encontró en Arabia Saudí, que es el MERS, daban procesos más severos, con muertes proporcionalmente mayores. Y este, que era muy difícil enfocarlo, lo está enfocando mal China y lo está enfocando mal porque quiere estar amortiguando lo que le puede ofender al prestigio del régimen y exaltando las eficacia del régimen, pero de tal manera que se construyen hospitales en diez días. O sea, y hay estúpidos que se creen que un hospital se puede construir en diez días. Pero hay quien toma esto como un marco de decir, en unas estructuras, lo que tienen es una sanidad pésima, que no tiene cobertura ni desde primaria, que se tarda cinco días en buscar cómo se va al médico para hablar de pequeños síntomas, y que les han fallado hasta el suministro de mascarillas. Es decir, que realmente estamos delatando algo de la insuficiencia que tiene el régimen comunista chino para abastecer a la población de servicios seguros. A ver, tú me has hecho un esquema al principio en el que me decías la población, el político, el profesional, el negocio. Sí. Vamos con el esquema. Porque una cosa que no hemos comentado. Leomón publicaba el jueves, yo creo, que ha desaparecido también un bloguero que se había especializado y que tenía muy buena información sobre el tema del coronavirus y ha desaparecido. En fin, parece que las posibilidades de que no te encuentren en China, desde que cogieron al jefe de la Interpol y ya no se ha vuelto a saber nada, el jefe de la Interpol, de la Policía Internacional, lo trincaron, nunca más se supo. Ya. Bueno, porque yo creo... Pero el político, el profesional, el negocio y la población. La población. Pues la población del mundo entero hoy se caracteriza por ser muy, digamos, sensible. Por no decir que realmente es una población débil ante las dificultades de la salud, es decir, se alarma con una frecuencia enorme, pero la población a todo lo que supone epidemia responde con pavor. Hay una película del año 1950 que se titula Pánico en las calles de Elia Kazan, en el que, claro está, que es Pánico en las calles por la llegada supuesta de un barco con la peste bubónica, basado en la novela de Albert Camus de la peste. Es decir, el mundo entero ha tenido tremendo terror a las epidemias que durante siglos llegaban y limpiaban a la población. La epidemia llamada ilegítimamente española de la gripe del año 1918, ilegítimamente llamada española, porque procede de Estados Unidos, evidentemente con que se llevó 40 millones de muertos en el mundo, pues evidentemente eso no se quiere repetir en el siglo XXI, pero alguna vez puede, puede desgraciadamente, puede darse. Y cuando alguien dice que se ha descubierto un nuevo virus en China con la potencia y capacidad de expansión que tienen los miles de millones de habitantes y que están esparcidos por todo el mundo, pues desde luego el mundo tiembla. Y la potencia, la segunda potencia económica del mundo debería tener garantías de poder decir que tiene controlados los casos. Pues no se les ha ido de las manos. Por lo tanto, el político lo que está pretendiendo es guardar, aunque han destituido, no conocía al reportero o al analista que han eliminado o que han ocultado o que han secuestrado, pero desde luego los políticos en China están sucediéndose porque están considerando fracaso uno tras el otro. O sea, el régimen se ha puesto en marcha y evidentemente porque es una vergüenza, es una vergüenza mundial. Pudiera ser el Chernóbil cuando esto se amase en los años venideros, que la población le dejó el Chernóbil a Rusia, pudiera ser el recuerdo de esta epidemia y el terror que está sufriendo la población china en plena fiesta, puede ser un germen de decir esto no es el paraíso en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas está saliendo fuera y a los demás no les mata, nos está matando a nosotros, nos está matando a los chinos y salen nuestros ciudadanos y son considerados indebidamente y de una forma xenófoba y absolutamente injusta, pues que se vea un chino o se vea un restaurante y que no voy a un restaurante porque es chino. Pero hombre, ¿por qué? O sea, ciencia, científicos tienen, el profesional, claro que lo tienen, escasos, ¿eh? Porque han tenido que organizar para ese hospital que han hecho en 10 días, han tenido que llamar a 1.500 médicos del ejército ruso. Bueno, es una broma. Lo de un hospital en 15 días, perdóname. No, claro, porque han puesto... Lo que han hecho es una casita, con habitacioncita. 100 casitas, 100 contenedores, bien compuestos, sobre una base muy bien hecha en unos días, de cimentación y sobre ello... Pero en un hospital es otra cosa. Han cogido sus grúas y han colocado a los contenedores que venían directamente desde el puerto, pum, a colocar, y han puesto, pues eso, 100 cajitas para meter enfermos, porque no tenían otra posibilidad. Ahora que eso se llama un hospital, pues ya algún iluso se lo cree. Pero vamos a ver, Antonio, el negocio. ¿A qué te refieres tú cuando hablas del negocio en este... Porque detrás de todas estas... de una epidemia siempre hay negocio. Siempre hay negocio. Hay oportunidades de negocio. Bueno, por ejemplo, mira, oportunidad de negocio, pues la epidemia del gripe aviar del año 1000, también de China del año 2009, pues generó que todos los gobiernos tuvieran que comprar un medicamento que después se... Se tiró la basura. Se tiró la basura. Ese medicamento, pues fue comprado al 300% de su valor y se acopió todos los gobiernos, se acopiaron de él, porque teóricamente disminuía la estancia hospitalaria. Luego se vio que tampoco era la... la epidemia era para tanto y el medicamento se acumuló y se caducó y se tiró a la basura, como bien dices, y por lo tanto, pues ese es un negocio. Otro negocio, pues ahora mismo, con una idea legítima, por otro lado, de buscar la vacuna, pues todos los laboratorios están buscando que quien llega antes a fabricar la vacuna que sirva para esta especie de gripe del coronavirus, ¿no? Pero bueno, ahí están los negocios. Bueno, pues muy bien. Eso es. Los hay que deben ser dirigidos... Pero eso son legítimos. Es decir, que si tú puedes ayudar a resolver un problema... Pero aquí había un negocio, un negocio de muchos millones, que se llamaba en Barcelona, que han mencionado, ¿no? Que es el... El mobile. La convención del mobile, del... De los teléfonos móviles, la telefonía móvil y todo eso. Bueno, eso era un gran negocio. Sin duda. Bueno, había muchos intereses para que continuara y muchos intereses para romperlo. Y algunos para que no estén en España. Ha hecho España desde hace tiempo sus tareas y concretamente en esta epidemia ha hecho sus tareas para asegurar a la población mundial que se puede venir a una convención desde todos los puntos del mundo. Se puede venir a Barcelona sin que se tenga que pasar por un gómezulla gigantesco para decir que los que vienen de China directamente o han pasado por China hace unos días puedan aparecer en Barcelona sin crear un caos sanitario. Ha hecho ese ejercicio el gobierno español para que protestemos un día más tarde y digamos ¿Alguien nos ha querido quitar el mobile realmente por razones comerciales o razones políticas? Ahí está el negocio. Precisamente usted defienda el negocio que debe creer en él. Defiéndalo dando la seguridad a que van a venir 10, 15, 20 mil personas como tuvieron hace unos días en Madrid para el clima. Bueno, pues para decir colóquelos en todos los sitios. Pero aquí se necesitaba tener una organización y garantías de que se iban a tomar las medidas para que viniendo de cualquier lugar del mundo se iba a tomar la decisión de no contagiarse la persona que viniese con posibilidades de contagio y organizar la atención sanitaria. Por lo tanto, ese deber no lo ha cumplido el gobierno de España. Por lo tanto, no me sorprende. No sé si el organizador ha acudido al gobierno y le ha preguntado qué pasa con mis asistentes a esa convención. No sé si lo ha hecho, pero yo lo habría preguntado. Y si me dan garantías de que la organización está resuelta, pues evidentemente yo habría traído a esas personas. Pero es que el negocio, tanto por una parte como por otra, no se sabe defender. Y el negocio es legítimo, pero hay que conducirlo. Y el político debe saber conducir el negocio. ¿Tienes la sensación o crees que ha sido una buena decisión cancelar el Congreso del Móvil de Barcelona? Por parte del organizador, desde luego, absolutamente. Absolutamente. Por parte de los... Es decir, si tenía usted organizado cómo lo iba a hacer, demuéstrenlo. Demuéstrenlo, porque hasta ahora ha demostrado una gran eficacia en traer al gobierno, en traer a 20 ciudadanos españoles, meterlos y recluirlos en el Gómezulla. ¿Cuántos días han estado allí? 14, los que es obligado... 14 días. Ninguno de ellos estaba enfermo. Claro. Ya los han tenido 14 días. Y si hubiese estado, estaba en el sitio más adecuado de España. Para combatir una gripe. Pero el Gómezulla tiene una... Ciertamente para combatir una gripe que no sabemos si va a requerir de todas esas medidas de aislamiento, de presión positiva, de que realmente haya que estar en una unidad de cuidados intensivos. Tomar una precaución ante lo ignorado de cómo va a resultar es lógico. Pero hay otras formas. Es decir, no hay por qué meterlos en el Gómezulla. Pero sí hay que decir que durante unos días va a estar usted recluido en la habitación de su hotel. En una cuarentena. En una cuarentena. Bueno, ¿por qué? Porque procede de tal sitio. O usted no debe venir al móvil porque procede de este sitio y va a tener problemas. Pero si procede de estos otros y hace 14 días que usted no viene nada más que de estos otros sitios, pues evidentemente viene usted como un viajero más de los muchos que han llegado esta mañana a Barajas o de los muchos que están llegando al Prat en este momento. Y dentro de 20 días van a llegar al Prat. Y por lo tanto van a llegar de Canadá, van a llegar de la India y van a llegar. Y no va. Ahora, pero diga usted con qué viajeros y cuáles son las medidas que se iban a tomar con determinados viajeros que vengan a dar. Mire tú, Antonio, que si Delsi Rodríguez, que la que vino a ver a Ábalos, tenía coronavirus y no pasó los controles oportunos y ha contagiado a Ábalos. Parece que tendríamos que tener un ministro en cuarentena, pero bueno. Es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Bueno, a lo mejor se transmitieron con una proximidad enorme y por lo tanto ya dentro de 14 días lo veremos. Vamos a hablar de los cerdos, con perdón. Ahora vamos a publicar un momento y te voy a consultar una duda que tengo porque no olvidemos que en China lo que ha habido en los últimos meses es una gripe porcina, ¿se llama? No gripe, una peste porcina, ¿no? Una peste porcina. Gravísima en la que han enterrado a millones y millones de cerdos. Hay imágenes en la red que te ponen los pelos de punta de cómo han hecho el exterminio, cómo han procedido el exterminio de esos animales. Ahora mismo estamos con ustedes. Ha corrido mucha fantasía en torno al coronavirus respecto a su procedencia, murciélagos y la realidad es que no hay una... No, 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 hasta el momento no se sabe dónde está el reservorio, se pensaba que el reservorio habitualmente es el murciélago, con mucha frecuencia es el murciélago, en el ébola es el murciélago. Tú has visto las imágenes de los cerdos que han sido sacrificados, cómo han sido sacrificados en China, estamos hablando de millones y millones de animales que están siendo enterrados vivos en algunos casos, quemados vivos, es de las maneras más brutales y crueles, yo reconozco que son imágenes que a mí me impresionan. En una sociedad en la que no se impresiona ya porque maten a los bebés, la verdad es que la sensibilidad hay que tenerla para todo, para los animales, para las personas, para todo. A mí me sorprende la contradicción que supone que para las personas no haya sensibilidad, pero eso no significa, por lo menos para mí, que yo tenga que perder la sensibilidad con los animales, ¿no? No has visto. Dicho eso, ¿la peste porcina puede estar en el origen de esto? ¿Puede tener algo que ver? No, 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 creo que son gérmenes diferentes. Estoy seguro que son gérmenes diferentes y no tienen nada que ver. En este momento el virus ha mutado y el virus ha creado, vamos, no ha mutado, se ha creado en una situación en la que posiblemente es un pase por un animal que suele ser mamífero como es el murciélago y el murciélago, como es de origen en China, se come, pues se pensó que podía hacerlo. Pero ahora está totalmente despistado sobre el tema. Y está descartado que pueda tener un origen en un laboratorio, en una investigación, en lo que se llamaría un origen criminal, es decir, lo que sería un arma química, ¿eso está descartado, Antonio? Creo que en estos momentos no tenemos virus de laboratorio de esta expansión. Yo creo que lo que se tiene es albergado virus, gérmenes existentes que se tienen albergados para terrorismo, es decir, hay laboratorios que tienen un almacén, hay laboratorios que se conoce cuáles son, y que ahora este germen se desconocía. Por lo tanto, podría haber sido un germen que pasara directamente a una biblioteca de gérmenes para decir, lo utilizaré en el momento adecuado, pero yo creo que no es tan maquiavélico. Oye, no sé si tú te habrás fijado seguramente como yo, que vas ahora mismo en un avión o en un tren y mucha gente lleva puesta una mascarilla. ¿A ti eso qué te parece? ¿Qué te sugiere? Bueno, esto es un pequeño negocio también. ¿Sirve para algo? Sirve mucho más en lavarse las manos. Incluso en el respiratorio. Es decir, incluso en el respiratorio, en la transmisión de respiratorio, este es un virus respiratorio que ya se encuentra, ya lo se ha dicho con toda claridad, que está en las fosas nasales, que está en la faringe, que está en la laringe y que está fundamentalmente los pulmones. Esto es lo primero que dijeron, que era un virus de transmisión por gota gruesa. Es decir, por tos y que no caía más allá. Había que tener una proximidad para poder contagiar. Los de gota fina se transmiten porque llegan al aire y el mismo aire acondicionado, como es el SARS, en el caso del SARS, es de gota fina. Bueno, pues esos se transmiten. ¿Sirve la mascarilla? Determinadas mascarillas con una porosidad adecuada, es decir, que hay que saber cuál, sirve para protegerse de expelerlo el enfermo y desde luego sirve teóricamente para que lo inspirado, también sirve una bufanda, lo que inspiras vas con una bufanda y lo que vas inspirando. Pero si subes en un autobús o subes en el metro, otro, pues evidentemente te vas agarrando al autobús, la persona que ha tosido, la persona que coloca su mano en la que se ha limpiado la nariz y después coloca, la mano es transmisora de procesos gripales probablemente mucho más que el boca a boca, que la respiración. ¿Por qué? Pues porque la mano se contamina. Por lo tanto... O sea, lo que hay que hacer es lavarse las manos con jabón. Con bastante frecuencia. No, con jabón. Con jabón. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Y luego, desde luego, no puede ser una tragedia el que China esté pidiendo por todos los medios políticos al alcance. Usted es amigo de una empresa de China y, oye, por cierto, en tu país podrías acopiarte de 13 millones de mascarillas. Así me han llegado llamadas telefónicas. ¿Podrías hacerte con 13 millones de mascarillas para mandarlas a China en compra o en donación? Bueno, me parece exagerado. No es el procedimiento. Pero la gente pone una pantalla con la que van tranquilos y dice, pero me parece que delatan quién tiene miedo y quién no tiene miedo. ¿Tú te pones mascarilla? Yo no me lo he puesto. Nada más que cuando me dejan entrar al quirófano, aunque no soy cirujano, es que en el momento en el que tengo que entrar... Si no, no te pones. O sea, tú ahora coges un avión y no te pones mascarilla. No me voy a poner mascarilla. Me voy a lavar las manos. Cuando entro en el metro y termino... Te vas a lavar las manos. Eso es lo más importante. ¿Qué te iba a decir, Antonio? Vamos a ver. Esta semana ha tenido importancia y relevancia social el debate acerca de una iniciativa parlamentaria para llevar cuanto antes al trámite al Parlamento la ley de la eutanasia. Tú cuando escuchas, porque creo que vale la pena que aclaremos conceptos, cuando escuchas la palabra eutanasia, ¿qué piensas? Pues lo que quiero pensar es que va en contra de mi visión de mi profesión. Vamos, no solo de mi visión, sino de mi teórico y real, en mi caso, juramento hipocrático. Y desde luego, lo que pienso, pues es que es lamentable que no nos coloquemos en la perspectiva real de cual yo llevo cincuenta y tantos años de médico. Y he visto sufrir a la gente. Y he visto personas y he conocido enfermos que han preferido morir a tener sufrimiento o tener inquietudes. La persona tiene un determinado derecho, todo el derecho del mundo, a concebir como dibuja su final. Eso estoy convencido de que en todas las culturas, en todo ese respeto a la libertad personal existe. Lo que no parece lógico es que se tenga que organizar, que haya una organización para exterminar la vida a las personas. Yo creo que en estos momentos todos tenemos en nuestro haber ayudar a bien morir a un montón de gente. Podría decir que ha ayudado a bien morir a mi padre hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque moría de un cáncer y estoy hablando del año 1961 y todavía era estudiante de medicina, pero manejaba la droga que existía prescrita por el médico para calmar su dolor y que evidentemente le acortaba los días, sin duda, ninguna duda le acortó los días a mi padre. Por lo tanto, he ayudado a que mi padre muriese en paz. Porque ver morir a una persona con gritos de dolor no es hoy lógico ni tiene humanidad. Por lo tanto, el ayudar a que la vida se haga más corta y más liviana es una cosa a la cual ningún médico hoy se debe oponer. Está en la franja de si no puedes curar, cura, si no ayuda y si no consuela. Pero nosotros tenemos que ayudar. Pero nuestro concepto no es hacer una interrupción a personas que por otras razones deciden que su vida ya se ha alargado demasiado. Por cierto, personas que están unidas a la vida por un respirador. Esto es tremendo, porque tú has querido estar unido a la vida por un respirador y lo has pedido, lo has reclamado y ahora quieres que alguien pise el respirador, que es un tubo, porque llega al aire. Oiga, yo soy médico. ¿Qué quiere usted? Que lo desenchufe. Yo le podía haber desenchufado, pero podía no haberle enchufado. Pero usted lo quiso y ahora quiere que yo le apriete el tubo. Oiga, apriete usted. Apriete usted. Usted es el hijo de esa señora. Apriete usted el tubo de su madre. El tubo que le suministra. Por cierto, en las ayudas, en el entorno, yo llevo demasiados años de médico para decirte que estaba de médico en un pueblo. Me recuerdo perfectamente, ahora mismo me recuerdo una familia en el que venían de fuera los sábados y los domingos a ver al padre que se moría. Y me venían a buscar como médico de pueblo y me decían, don Antonio, si usted sigue dando suero a mi padre, mi padre va a tener una vida de sufrimiento enorme. ¿Tiene usted el derecho a decirme eso? Voy a hablar con su padre en lo que pueda y voy a dejarle que el suero no le pase. Pero cuando se iba la hija que venía de la ciudad, la hija que estaba con ella decía, yo quiero que mi padre viva. Es decir, es que no hay nadie que tenga en su entorno unanimidad de ayudar de una forma o de otra. En una misma familia hay controversia para decir que el padre viva o que el padre muera. Y yo no sé cuál es el último minuto en el que yo pueda tomar una decisión trascendente sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos o de quien me trascienda. A lo mejor me quedan segundos para tomar decisiones sobre los demás. Eso se lo cuento a un juez para que ese juez me certifique que ya estoy en condiciones de morir. Complicado. Nos hemos metido en un debate que es complicadísimo porque está en lo más íntimo de la esencia humana. Nadie va a decir, como muchas culturas en las que hemos visto marcharse a decir, me voy a retirar porque me quiero morir. Hay mucha gente que se retira y muere y que no quiere comer y que no quiere llamar al médico y que no quiere molestar. Y yo conozco gente que me ha enriquecido mi profesión diciendo, no quiero operarme. Y yo conozco mucha gente que ha tomado esa decisión y yo leo su decisión y además de eso quiero que me ayude. Es decir, no quiero que me operen porque tengo un tumor cerebral, pero quiero que me ayuden a que los días que tenga que vivir. Yo tuve un maestro de medicina. Ese maestro de medicina era médico. Lo puedo decir. Se llamaba Don José Casas. Uno de los mejores clínicos que ha tenido España en el siglo pasado. Don José Casas escribí porque lo escribí en un periódico y existe ese artículo. La última lección de Don José. Y Don José Casas se puso un suero para terminar con su vida. Fíjate. Pero se lo dijo a terceros. Complicó a terceros. Ah, es que era médico. No. Si de cualquier persona, cualquier persona sabe cómo puede terminar su vida y cómo la puede aligerar. Pero cómo se hace de eso una decisión administrativa. Eso, decisión administrativa. Dios me libre. Bueno, entre otras cosas, Antonio, porque muchas de las cosas que se legislan en las actuales circunstancias y con la actual teoría política y social, constituyen la seguridad futura de que mucha gente va a estar sola. Al final, lo que el Estado hace, desde posiciones radicales como las que hoy están en el gobierno, es hacer que la gente no tenga familia y, por tanto, estén solos. Y cuando llegan a un hospital, a partir de los 70, de los 80 años, son gente completamente indefensa y desvalida. Que nada sirve para el sistema. Que ya no produce. Que ya no consume. Y que, por tanto, es una carga que el Estado no se quiere permitir. Eso es la realidad. Bueno, es una visión. Yo creo que esa visión es tremenda. O sea, esa visión es tremenda. Me quiero pensar que, aunque yo soy un teórico de lo que consume la tercera edad en medicación y en todo lo demás, todo creo que lo que no hay derecho también es en terminar recursos, generar recursos para... Me parece, no sé qué papa fue el que dio en una encíclica, no lo recuerdo, el meter un tubo, es decir, aquello de meter un tubo indefinidamente para alimentar a una persona. Que se lo deberían pensar los científicos y los médicos y los profesionales. Hoy cada día... No nos distinguían entre los medios ordinarios y extraordinarios. Bueno, pues muy bien. Eso es lo que hay que saber. Pero en torno al puro derecho natural, ¿eh? Eso no es lo que estamos hablando. No. No es lo que estamos hablando. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de la decisión administrativa de terminar con la vida. Estamos hablando de que se ha presentado en el Parlamento de la Nación tremendamente un proyecto haciendo que un profesional que terminaban durante las urgencias con la vida de una persona pase a la heroicidad. Y eso lo puedo discutir donde se quiera. Lo siento porque no me meto con los profesionales y tengo mucho respeto a la gente en mi profesión. Pero cuando eso adquiere carta de naturaleza heroica, tengo que decir que así no se termina con la vida de una persona. Porque he sabido terminar y ayudar con la vida de una persona como la persona me lo ha pedido. He sabido y lo he hecho. Pero desde luego no aprovechar de una sala de urgencias para eliminar a una persona. Eso no es la conducta de un médico. Oye, Antonio, vamos a pasar a un tema un poco más general, si quieres, pero que a mí me interesa muchísimo. El debate político en este momento está completamente alejado de la realidad. El propio Macron antes de ayer, y se puede leer en el diario Le Monde, hablaba, como hacía Mogas, hablaba de la Francia legal y la Francia real. Macron se estaba refiriendo, él está proyectando su reelección para el año 2022 y dice, bueno, oye, ¿cómo vuelvo a conectar con la gente? Tiene lo de los chalecos amarillos, tiene todo ese lío. Y recurre a una figura en la cual cada vez, él reconoce que cada vez lo que se hace en política está más alejado de lo que realmente importa a la gente. Y entonces, una de las cosas que probablemente más importan a la gente, y que seguro que más importan a la gente, es la sanidad. De la sanidad no habla nadie, salvo para querer cerrar clínicas privadas o para querer decir sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública, probablemente sin saber exactamente qué es lo que están diciendo. Entonces, me gustaría que retomáramos ese debate y me gustaría que habláramos de la sanidad desde esos puntos de vista, como problema real, pero lo vamos a tener que hacer ahora a la vuelta de la publicidad. Muy bien. Hasta ahora mismo. Estamos recordando las palabras de Macron antes de allí, hablando de la Francia real, la Francia legal. Yo creo que ese mismo discurso en España es perfectamente posible. Hay una España real con los problemas de la dependencia, de las pensiones, de la sanidad, de la educación, de la seguridad, etcétera, de la vivienda, del paro. Todos esos son los problemas que atañen a la gente, especialmente a la gente menos afortunada. Sí. Porque los afortunados, los que tienen pasta, Antonio, ya se ocupan, ya se lo arreglan. Esos no tienen problemas. Los que tienen problemas son los que sufren que los políticos se ocupan de lo que le importa a muy poca gente. Pero la sanidad, en este caso, es uno de esos asuntos en los que está interaccionando todo. Está interaccionando la inmigración ilegal, la inmigración legal, está interaccionando la incapacidad de los políticos para aceptar que ese no es un tema ideológico, sino de eficiencia, de realismo. No sé, me parece a mí. Claro, estás hablando de nada menos que del político que no elude el problema, sino que el enfrenta, me ha tocado y tengo que solucionarlo. A mí me parece que Francia tiene un gran problema en las pensiones, pero no inferior al problema que tiene España en las pensiones. En absoluto es inferior. Ya sabemos que el sistema de pensiones es absolutamente deficitario. El diseño que tenemos en España. Y que hay que cambiarlo desde hace 20 años. Pero ¿quién lo va a hacer aquí? Ah, doy una patada al bote y ya me lo encontraré. Sabemos que España tiene un buen sistema de salud que se creó desde hace 45 años y que ese sistema de salud ha venido deteriorándose fundamentalmente en los últimos años. Ayer un ministro, hace muy poquitos días, no sé si fue ayer o hace muy poquitos días, un ministro en la presentación de un libro, ministro socialista García Vargas, en la presentación de un libro de 40 años de sanidad en el Congreso, decía, es que no podemos estar con el presupuesto sanitario en el año 2021 del año 2013. España tiene en estos momentos 1.300 euros por persona y año para la sanidad y es el país de Europa que menos presupuesto tiene para la sanidad. Es decir, la tercera parte de lo que tiene Francia. O sea, Francia se gasta más de 3.300 euros por persona y año en sanidad y Alemania se gasta 4.000. Y Inglaterra, que tiene un sistema también de contenedor de la demanda, de racionalización de la demanda, que no es racionalización, sino racionamiento, que es muy distinto, que es racionamiento, lista de espera, no le operó usted ahora, no le hago la tomografía ahora, con lo cual 11 millones de personas que tienen un nivel de renta que se lo pueden permitir, tienen que comprar un seguro o tienen que pagar de su bolsillo al profesional. Por lo tanto, estamos eludiendo una responsabilidad. Cuidado, se nos dice que somos, a mí se me tilda de privatizador, porque he querido durante años y he creído que alargar la vigencia del sistema de salud que los españoles nos hemos creado desde hace cuarenta y tantos años era más fácil haciendo colaboración público-privada. Y eso podía alargar el tiempo, porque hemos demostrado que hacíamos modelos más eficientes. Bueno, esto ha sido culpado de privatización. Bien, el hecho real es que yo no quiero defender ahora ni un modelo u otro. Lo que quiero defender es que es incongruente exactamente lo que estás diciendo. No meta usted la cabeza en el hoyo. Por cierto, puedo decirte que yo me alegré mucho y además lo he escrito, ¿por qué Podemos en un momento dado dijo que iba a elevar el PIB, un punto, el presupuesto sanitario en un punto para la sanidad? ¿Dónde está? Si están proyectando ya los primeros, los presupuestos que están llevando y no están pasando, sino todo lo contrario, están por debajo del 6% que ha estado todos los años, desde el año 2000 hasta el año 2010. Por lo tanto, estamos en el 6% del PIB dedicado a sanidad. Por lo tanto, y la señora Montero lo va a llevar a menos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciendo una cosa cuando estamos en la oposición, haciendo otra diferente cuando llegamos al poder. Esto es engañar a la población. Sin duda. Pero de todas formas, si usted quiere dar un sistema sanitario racional y eficiente, sepa que en estos momentos la demanda a la población está muy por encima de los servicios sanitarios, cuando además tiene usted unos profesionales con burnout. Tiene usted cansado, un desprestigio enorme. Hace, en el año 2008, perdón, 2008 no, en el año 1900, quería precisar cuando fue, 88 y 89, hubo una huelga enorme de profesionales en la sanidad. Una huelga que le costó serios disgustos al Partido Socialista. Llevábamos dos años del Sistema Nacional de Salud de la Ley General de Sanidad. Ley que es vieja, porque se hizo en el año 86 pensando en funcionarios públicos. Y era vieja ya cuando se creó. Ya eso no tenía modernidad. Bueno, pues dos años más tarde ya fracasó. Bueno, y fue una huelga de médicos que todavía creían en el sistema. Hoy puedo decirte que, tremendamente, que ya no hay ni capacidad para hacer una huelga en el sistema sanitario público, porque los médicos ya no creen en él. O lo cambian, o no creen en él. Y las modificaciones que hay que hacer son de tal envergadura, son de tal seriedad, que hay que planteárselo. Estuvieron escritas en una receta en la Comisión Abril Martorell del año 1991. La encargó el CDS, la propuso el CDS, la aceptó el ministro socialista García Vargas. Estuvo escrita, 23 libros. El famoso informe de Abril. Sí, señor. Pues entró en una biblioteca a empolvarse. Estaban las soluciones ahí. ¿Siguen estando? Las soluciones. Ayer, en estos días, el propio García Vargas decía, para unos es tildada de liberal, para otros es tildada de socialista. No, era correctísima. Los principios que creó, por una parte absolutamente claro y muy nítido, la financiación ha de ser pública. Quiere decirse, organizada públicamente. Es un compromiso del Estado organizar la sanidad de un país. Pero la provisión es privada y pública en competencia. Eso es lo que decía, en síntesis. Y por lo tanto, ¿dónde se empolvó? Ah, no lo sé. Viene un cambio de ministro. Al ministro se le protestó por otras razones que no venían al caso. Y los 23 informes... ¿En una biblioteca? En una biblioteca. Yo los tengo en casa. ¿Y hay capacidad política? ¿Hay visión política hoy para acometer la reforma de la sanidad? El propio ministro, al que respeto y admiro y quiero, el propio ministro decía que hay que hacer un pacto para la sanidad. Lo estaba diciendo en el Parlamento de la Nación. Es decir, esto lo estuvo diciendo esta semana en el Parlamento de la Nación. ¿Que el ministro de dónde? ¿De quién? ¿El ministro de Sanidad? ¿De hoy? ¿Actual? No, 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 no. La actual lo desconozco. No sabemos ni cómo se llama. Bueno, pues sí. Sí, tú lo sabes. Yo sí sé cómo se llama. De nombre se llama Salvador. Salvador. Y tengo la obligación de saber y tengo esperanzas. ¿Y crees que este hombre puede acometer las reformas? Yo me ofrezco a decirle cómo. O sea, desde aquí mismo, don Salvador, ministro, encantado. Yo le digo cómo hay que enfocar el tema. No una brillante idea, sino una comisión de trabajo para decir cómo se puede hacer. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si no se afronta la renovación? No, no va a pasar nada. Esto ya tiene un camino. Es el deterioro constante. España tuvo un sistema nacional de salud, o llamemos una organización de hospitales en los años de la República, en los años 20 y 30 y después en la República, que se fue empeorando y terminó siendo los sistemas de APD para los médicos de pueblo y el sistema de beneficencia y los hospitales de beneficencia. ¿Qué pasó? Pues que se deterioró. ¿Por qué? Porque no se arregló a tiempo. ¿Y esto qué va a pasar? Que como no se arregla a tiempo, hay que cambiar las infraestructuras. Hospitales que se hicieron antes de los años 80 ya no nos sirven. Están envejecidos. No porque se haya envejecido el material, sino porque funcionalmente hay que cambiarlos. Ya no se hace. O sea, una fábrica de automóviles hay que cambiarla cada 10 años. ¿Por qué? Porque hay que hacerla eficiente. Porque el automóvil cada día tiene que ser mejor y más barato. Si no cambiaran la planta de los automóviles en Navarra, en Amusafes o en otros sitios, no se haría el automóvil. Hay que cambiar la composición de la fabricación y la sanidad tiene que cambiar igual. Hay que hacerla eficiente porque han cambiado muchas cosas. El proceso sanitario no es el mismo. Por lo tanto, el proceso sanitario de lo que hemos empezado hablando esta noche, de la epidemia y de cómo se trata al enfermo, a lo mejor hay que hacerlo por teléfono, los primeros contactos. Es decir, que es el proceso al que hay que cambiar. No nos sirve un hospital hecho de la época de Franco, que son los... El sistema sanitario español se sostiene en los hospitales de la época de Franco. No lo diga usted muy alto que le meten en la cárcel, por decir algo bueno de Franco. Lo siento porque yo leo de Franco todo lo que hay que leer de crítica y de admiración. Tienes que leerte El joven Franco, que libro más maravilloso. No lo he leído, ¿no? El joven Franco, de la editorial Homo Legens. Lo recomiendo vivamente. Un estupendo libro. El joven Franco, que es poco la vida de Franco hasta los 40 años. Es conveniente leerlo ahora porque luego... Tres o cuatro biografías... Igual nos entran en casa y si nos encuentran un libro sobre la historia de Franco... Pero me lo apunto. Nos denuncian, Antonio. Me lo apunto. El joven Franco. Me lo apunto. Pues la verdad es que el tema de la sanidad es, desde el punto de vista del conocimiento del sistema, un auténtico agujero negro. La gente no sabe cuáles son ni cuáles son los problemas actuales de la sanidad. Solo reciben las consecuencias, asumen las consecuencias. Por ejemplo, en las listas de espera. Claro, porque además tenemos un sistema que tiene un magnífico buffer. Tenemos un sistema que ha servido hasta ahora. Tiene un magnífico buffer. Buffer para el químico es el que absorbe toda la materia. Bueno, pues tenemos un sistema que son las urgencias. Las urgencias de los hospitales precisamente reciben casi todo aquello que se eterniza en la lista de espera y que clasifican. Hoy hay cánceres que se diagnostican en las urgencias. ¿Por qué? Porque llevan esperando tres meses para hacerse una tomografía. Como en las urgencias hay que hacer una tomografía, pero si es que tienes tú un cáncer de pulmón, ¿y cuánto llevo? Pues hace cinco meses o más. Por lo tanto, ese sistema de urgencias, uno de los mejores del mundo, probablemente es el mejor buffer que tiene. Pero ya no nos sirve. Empieza a estar deteriorado. También porque necesita una reorganización en sí misma. Porque necesita que la gente que va a la urgencia por un dolor de cabeza se la sepa tratar en el sitio adecuado. Una consulta de 24, 365 días. Pero vamos a ver, Antonio. Yo voy mañana a una aseguradora privada de salud. Yo tengo 62 años. Voy a una aseguradora privada de salud. Y digo, quiero hacerme una póliza de salud. ¿Y qué me piden? ¿80, 90, 120 euros al mes? Bueno, Estados Unidos, que no tiene sistema de salud, eso es muy poco, ¿eh? No, pero es lo que me piden aquí en España. Eso es muy poco. Así es. Eso es muy poco. Adeslas. Tirado de precio. Tirado de precio. Vale. O sea, una póliza en Europa, para una persona de mediana edad... ¿Cuánto le ahorro yo al sistema si me hago mi póliza? Una póliza en Europa vale 250 euros. Para una persona de mediana edad. Porque estamos hablando de medicina. Claro. Estamos hablando de hacerse un estudio cuyo equipo vale 2 millones de euros. Estamos hablando de radiarse un cáncer. Estamos hablando de tratar un cáncer que se prevé que cada cáncer que se diagnostica se lleva en Estados Unidos 400.000 euros. Si en España solo se llevaran 80.000 y diagnosticamos más de 350.000 cánceres al año, pues calcule usted eso multiplicado por 80.000 euros de cada cáncer. Bueno, para los estudios, para el tratamiento quimioterápico, para el tratamiento radioterápico, para la cirugía. Claro. Sí, sí. Es que tenemos un problema, además. Es que la medicina tiene una desgracia. Que es que de nuestros adelantos, tenemos la desgracia de que nuestros adelantos perjudican la profesión. Cuando se descubrió el sacar de la hepatitis un virus, de una célula hepática, sacar el virus de la hepatitis, es el arco de triunfo de la medicina. Sacar un virus de una célula, es decir, extraer, eso es una maravilla. Antonio. Pero en esa ventaja tenemos nuestro pecado. Eso valía 70.000 euros por persona. Antonio, tenemos que seguir con nuestras charlas sobre medicina, porque esto sí es un tema que le interesa a la gente. Claro, yo creo que sí. Esto sí le interesa a la gente. Sin embargo, algunas cosas que se están haciendo desde el poder, no solamente no les interesan, sino que van contra su propia libertad. Me he traído esta corbata, Antonio, que te voy a regalar ahora, porque es la que regalamos a los espectadores que llamen estos días al Club de Amigos para hacerse socios del Club de Amigos y hacer esta televisión sostenible. Es una corbata que tiene este pequeño detalle de la bandera de España. Me estás dando además la idea de que me haga del Club de Amigos, porque no soy amigo. Bueno, eso por supuesto. Si te puedes hacer el Club de Amigos, fantástico. Es una corbata que me gusta porque yo soy médico del Ejército del Aire, soy médico de aviación. Es un color muy de aviación y nada menos que con la bandera de España. Bueno, pues si llaman ustedes al 916162464, ahora mismo cuando acabe el programa, que sepan que, aparte de hacerse el Club de Amigos y que podamos hacer este tipo de programas y podamos hablar en libertad de estas cosas, les enviaremos esta corbata y el carnet del Club de Amigos. Llamen por favor y ayuden a esta casa, apoyen esta iniciativa y esta empresa televisiva en el 6162464 con el 911 adelante. Gracias por escucharnos y atendernos. Vamos a seguir hablando estos días con Antonio Burguiña. Te volveremos a encontrar. Te volveremos a encontrar.